Y aparte hoy tenemos a Alta, invitada, que la amo, la amo. More con Flow, chicos, tiene una historia que ahora seguramente ella repasará. Su mamá, Mónica Joana, madre soltera, la cría sola, perdió a su papá. De chica sufrió mucho bullying en el colegio. Ella tiene un problema en una hormona del crecimiento, que es la misma de Messi, que hace que todas las noches la tengan que inyectar. Yo tenía una compañera del cole que, claro, se inyectaba todos los días. Tremendo, tremendo. Es que le falta una cromosoma del desarrollo. Sí. Y bueno, y... Es un medicamento carísimo. Carísimo. Y dice que es muy doloroso a nivel físico. Ay, pobre. Que, digo, tenés que poner tu cuerpo para eso. A mi compañera no le dolía, pero siempre tenía moretones, viste, que la pinchaban todos los días. Claro. Y More, bueno, es el ejemplo vivo de que se puede, uno con resiliencia y con fuerza, porque no debe ser fácil, puede soportar el bullying, el acoso escolar. Ella la pasó muy mal. Y dedicarse a lo que se dedica. A la música. No es fácil la industria de la música y sobrepasarlo siendo tan pequeña y... Cumplió 15. Cumplió 15, hizo fiesta de 15, todo. Todo, que nos cuente cómo lo vivió. Qué lindo. Me encanta este personaje. Yo la conocí el año pasado en el festival Igual, que no sabía quién era ella y de repente estaba... Y empezaron a gritar la gente, viste. Ese día estaba yo, vos estás... Ah, bueno, es un único día fue. Cómo le gritaban, por favor. Y la madre estaba ahí al lado y More saludaba desde un palco y la madre lloraba. La grababa, porque es como fuerte la historia. Sí, obvio. Todo el mundo le empezó a gritar. Estuvo buenísimo. Y ella ahí conoció a sus ídolas. A todas. Ella es fanática de María Becerra. Bueno, María Becerra tiene mucho que ver con su historia. La ayudó un montón porque en el medio de que se hace pública la historia del acoso, el bullying y todo, María le manda un mensaje privado en Instagram y ella no lo podía creer, donde le ofrece su solidaridad y su apoyo. Y ahí llegó. Estamos hablando de ella y acaba de llegar. Estamos contando su historia. Bienvenida, te pido a Mildis More con Flow. Bienvenida, More. ¿Cómo estás? Hola, hermosa. Bienvenida. Este es tu lugar. Ok. Estábamos diciendo que te estábamos esperando, que estaban retrasados porque había mucho tránsito. Sí, había mucho tránsito. Si querés ponerte ahí los auriculares, mirá, esos. Y estábamos repasando un poco tu historia de vida. Estamos muy contentos de que estés acá. Muy contentos, bienvenida. No, gracias a ustedes. Para mí es un honor. Ay, qué linda. ¿Cumpliste 15? Sí, 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 cumplí 15. ¿Hiciste fiesta? Sí, una fiesta, una gran fiesta. La verdad, la pasamos bomba. ¿Cómo la viviste? No, súper contenta. Muy contenta, la verdad. ¿Mucho tiempo de organización? Sí, sí, sí. Y lleva tiempo. Lleva tiempo, sí. Puedo elegir el vestido, el color, el peinado. No, fue celeste. Ay, sí, esto es verdad. Es verdad, es verdad. Es tradición igual. Me da novias. Me da novias. Yo me puse blanco, mi quince. Claro. Sí, mis hermanas también. Sí, sí, obvio. Yo quería rojo. Pará, ¿y cantaste tu quince? Eh... Día libre, día libre. Dejala que disfrute. La verdad no me acuerdo, pero creo que sí, un poco. ¿Cuál fue el momento más lindo de la fiesta? El saludo que me envió María Becerra. Estábamos justo diciendo que... ¿Cómo fue eso? Justo hablamos de eso. La verdad fue toda una sorpresa que me tenían preparada. ¿En video era? En video. Y... Bueno, yo no sabía nada y me dicen en un momento, mirá la pantalla, que te van a mandar algo. Y yo, ok, bueno. Y estaba el video de María Becerra y yo quería llorar y no podía porque tenía el maquillaje. María tiene que ver mucho con tu historia, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué es tan importante en tu vida? ¿Nos podés contar? Y mirá, te podría decir que ella fue la que me apoyó cuando recién estaba arrancando y fue la que me impulsó también. Entonces, bueno, de alguna manera es importante. ¿Cómo se dio el acercamiento? Mirá, ella me empezó a escribir en TikTok cuando me escribió. Hablábamos todo bien y después me empezaba a comentar o me reposteaba en sus historias y todo eso. Yo me acuerdo. Puede ser que Nicki Nicole también te contestó un video. Sí, 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 también, también. Me acuerdo. Fue como un boom para vos en eso. Eso fue un boom para mí. Y, bueno, fue ella la que me mandó un video diciendo Hola, More, ¿cómo estás? Soy María. Te quiero invitar al Esqua, este festival que voy a hacer. Y, bueno, ahí te dejo con Nata, mi representante, para que hables. Y me lo dan a las 6 de la mañana el mensaje. ¡Guau! Yo llorando, no, no lo podía creer. Yo estaba llorando, no lo podía creer. Era una cosa muy loca. Y sí. Y el mismo día viajé y un día después me fui a encontrar con ella y el sábado ya recién ahí teníamos el festival. Que yo fui, Lolo, también a ese festival y estábamos contando recién que te vimos a vos arriba del palco y de repente todo el mundo, que era mucha gente, empezó a gritar tu nombre, More, More, More. Vos saludabas y tu mamá lloraba y lloraba y grababa. Sí, sí. Eso fue una locura porque, bueno, nadie sabía que yo estaba ahí. No se sabía que yo tenía un preparado, un video para despedir el festival de ella. Y fue cuando terminó el evento, fue toda la mirada hacia mí. Y yo, empezaron a cantar todas las canciones y yo no lo podía creer. Era loquísimo. ¡Guau! Mal. De pasar a subir cosas en re...